Alvarero Como estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti, sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto, poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé, la soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias, soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que...